¿Qué tal amigos? Los saluda BJ Mauri y hoy nos encontramos en una de las tiendas Sprint en busca de los mejores regalos para estas fiestas de fin de año. Acompáñenme. Vamos a hablar con uno de los consultores aquí en la tienda Sprint que nos va a orientar cuáles son las opciones que tenemos para hacer estas compras navideñas. Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Hola Mauri, bienvenido a nuestra tienda Sprint. Muchas gracias, Fernando. Oye, Fernando, con toda esta variedad de inventario en productos que tienen aquí en la tienda Sprint, ¿cuáles son los productos más apetecidos por la gente durante estas fiestas de fin de año? Mauri, la mayoría de nuestros clientes viene para cambiar su smartphone. Ese es el enfoque de ventas en esta temporada. En esa categoría tenemos todas las nuevas generaciones de teléfonos de marca. Por ejemplo, tenemos el HTC One M8 edición Harman Kardon de Sprint, que es un teléfono de HTC One, una edición de HTC One, que se unió con la compañía Harman Kardon para producir un teléfono que restablece los estándares musicales con audio de alta definición en un innovador teléfono. El objeto principal de HTC Harman Kardon es cambiar la forma que la gente escucha música en su teléfono. Este teléfono se ve que es el teléfono ideal para mí, porque el uso que más le doy a mi smartphone es precisamente escuchar música. Bueno, Fernando, cuéntanos también un poco como lo que queremos es los descuentos y hacer rendir la platica para que nos alcance los regalitos para toda la familia. Así que cuéntanos cuáles son los descuentos que tiene Sprint por esta época de fin de año. Tenemos excelentes promociones en este momento. Tenemos uno para las familias de hasta 10 líneas, que es 20 gigabytes por 100 dólares hasta 10 líneas. Entonces, si digamos, le incluye ilimitado las llamadas domésticas, larga distancia incluyendo Puerto Rico, incluye ilimitado los mensajes de texto y el data, como le dije, es 20 gigabytes. También tenemos planes muy buenos, ofertas para gente que es una línea, individuales, que es 60 dólares, ilimitado todo, que significa ilimitado los mensajes de texto, ilimitado las llamadas, ilimitado el data. Buenísimo. Oye, pero por aquí también vi este tremendo speaker de los mismos creadores que se unieron con este HTC, el Harman Kardon. Creo que tienen también unos descuentos con este, ¿no? Me alegra que dijiste eso, porque el Harman Kardon es correcto, se unió con el HTC One para crearlo, y la promoción es excelente. Es una bocina que no se necesita batería, se carga con la pared, y entonces cuando usted está listo y lo quiere usar a la playa, a la piscina, se lo lleva. ¿Cómo se comunican los dos teléfonos? Se comunica con Bluetooth. Ok. Y entonces la promoción es que normalmente cuesta 399.99, pero si se lleva el HTC One M8 edición Harman Kardon de Sprint, se lo lleva a 150, que eso significa que son 250 en ahorros. Excelente ese descuento, Fernando. Mira, Fernando, yo creo que este HTC One M8 edición Harman Kardon de Sprint me tiene completamente convencido, pero ahora lo que yo me quiero llevar son los accesorios claves que tengo que tener con mi teléfono nuevo. Claro que sí, Mauri. La mayoría de gente no le ve la importancia a los accesorios en los smartphones, especialmente en el tema de seguridad. Si le estás invirtiendo un buen dinero a tu teléfono, también deberías hacerlo para la seguridad de tu teléfono. Por eso, el primer tema sería el phone cover. Aquí tenemos una variedad de accesorios para tu teléfono, comenzando con este. Este se llama el HTC One Impact Mesh. Lo chévere es que es transparente, entonces aún puedes ver tu teléfono. Eso es lo que muchas veces la gente quiere ver tu teléfono y no quitarle como que el look de su teléfono. Y es timido. En el tema de seguridad, es como el más bajo, el más bajo de seguridad, no es el que protege completamente. Pero sí es un buen forro. Buenísimo. En el medio, tenemos uno que es estilo libro, ¿verdad? Que se llama el HTC One Dot View. Ese es como un libro, pero no tienes que abrirlo para contestar el teléfono. Bueno, tiene una pantalla en la cual puedes contestar el teléfono de la pantalla y también te dice el tiempo. Y en el tema de seguridad, está como en el medio. Y también tiene varios colores, ¿no? Sí, varios colores. Qué bueno. Y de último, tenemos uno que se llama el Otter Box Defender. Ahora sí, este sí te va a proteger el teléfono en full, porque tiene tres niveles de protección. Tiene el silicona, tiene el plástico duro y también tiene un protector de pantalla. Y tiene para un Bell Clip. Wow, o sea que con este no le va a pasar absolutamente nada a mi teléfono. Nada. Bueno, pero Fernando, las tres parecen ser muy buenas opciones. Excelente. Este año hemos visto que uno de los gadgets de moda son los Smart Watches. Ahora los fabricantes de teléfonos también están sacando sus relojes inteligentes que se comunican con los teléfonos, ¿cierto, Fernando? Sí, es uno de los productos en los que los clientes están preguntando más cada día. Y seguramente será uno de los productos más favoritos en estas fiestas. Por ejemplo, aquí tenemos tres de los Smart Watches. Por ejemplo, tenemos el Samsung Gear 2, el LGG Watch y el Pebble. Bueno, pero cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas y atractivos más importantes que tienen estos relojes hoy día? Muchas razones. Digamos, este, por ejemplo, el Samsung Gear 2, tiene una memoria interna. Entonces, digamos, uno quiere trotar y no quiere llevarse a veces el teléfono grande. Uno puede bajar la música adentro del Smart Watch y vía Bluetooth headset puede escuchar su música. Otra ventaja también es que uno puede recibir las notificaciones, las llamadas, los mensajes de texto. Y digamos, estás esperando un himno muy importante, también lo puedes recibir vía tu Smart Watch. Y puedes contestar y responderle de tu Smart Watch. Genial, yo creo que estos Smart Watches van a ser uno de los regalos más fascinantes este año en estas fiestas. De acuerdo. Amigos, esta fue nuestra guía de regalo para estas fiestas de fin de año desde la tienda Sprint. Aprovecho para enviarles un cordial saludo de Navidad y que la pasen bien al lado de sus familiares y amigos durante estas fiestas de fin de año. Nos vemos en la próxima.